Drake, Where's Chris Chan Es que como se le, o sea O sea, esos despedidos Al instante, o sea, se les fugó Un raro O sea que, eh, era fake lo de que Escapó, fake mi polla, ah no escapó Siempre que pasa algo Es verdad, es mentira, es verdad, es mentira Que pereza da internet, que pereza da internet Yo soy el más fuerte, no yo soy el Más fuerte, y como diablo es que digo Vivo, eso mismo digo yo, ya ven Los verdaderos MVP, si lo sabéis Cualquier guerrero Z, respira en la saga De Cell, Mr. Satan de una vez Socio, usted cree que eso es real Eso son truquios Llévate de mi todos esos tigres, no son de nada Literal Batman después de darle a un tigre Siete sillazos, un combo de Veinticinco trompas, cinco trayones Cuatro patas en los granos Y rompele tres cotillas Dele socio, hable ahora Real, no, 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 en plan, en plan Yo nunca mataré a nadie, lo deja Vegetal, ¿sabes? Lo deja Lo deja en coma Cristóbal Colón Después de venirse en la niña Por mandato del rey Viendo un barco parqueado en el puerto Con ese nombre Antílope cuando encuentran un López Oh no Oh no ¿Qué te pasa? Estabas rentas Hostia ¿Sabes lo que podría ser? Que tuviese un vibrador En la baj... Franchi, Butcher Eh... Mother Milk y Kimiko Sí, sí, pegan, eh, pegan un montón Eh, mujer de Filipinas Se da cuenta de que ya va años rezándole A una figura de Shrek pensando que era de Buda Suele pasar Sale un videojuego, un hijo de su puta madre en YouTube a los 10 minutos Full game, gameplay, Warthorps 100% No comentario, sí, 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 sí Dificultad máxima, no hit Sí, sí Soy team frío, pero a veces necesito el calor de un p***o en mi boca A todos se nos antoja uno No me vas a robar los pitos Gwen, te despiertas como el mejor youtuber de curiosidades Y te dirías de Dragon Ball, hoy me desperté bien Totalmente Totalmente fax Optimus Prime, outfit style Con el tanga rosa y todo Let's go Muere la reina Isabel II, todos al día siguiente Eh, nada será igual, todos al día siguiente no caminarán Exactamente Pinche Cell cuando caminaba como se oía Así como Cuqui, 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 cuqui Güey, qué pedo Te vas los días y te has ido de pura mamada Así hacia él Hacia él como el Padí, padí, padí De hecho, cuando se confirme que la Raiden de Genshin Es la misma del Honka Y estaré claro que es mucho mejor personaje que el Raiden de Rising Oh dios Omega Nerd G Dark Cry Omega Nerd G Oh my god Dono Wall Dono Wall Omega Nerd G Pero déjala que rompa The Ball Trigger Déjala que rompa Que es un quemazo el de Nero ¿Nero? Sí Buah Eh, Homelander bebiendo leche Es de las cosas más incómodas que he visto en mi vida, eh Lo juro, eh Plan, pocas cosas me incomodan Homelander bebiendo leche Era de las cosas que más me habían incomodado en mi puta vida No hay de otra Toca culiarse a Caulifla Joder, le sabe, ¿no? Sabe cositas A sus órdenes, general Tablos A sus órdenes Tablos está controlando mi mente Esto ya, esto ya, esto ya No sato porque ya los he visto Aprendí mucho de mis poderes Así que decidí cometer más errores Para poder aprender Mire, tiene, el problema lo tiene él ¿Qué más que hace mirándome las bolas? Soy la tormenta que se acerca Provocando Tubes negras en aislamiento Dios santo, qué asco ¿Por qué los ángeles tienen que obedecer a los dioses? Pero 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo El personaje de un anime Los subtítulos Te derrotaré No despiertes a mis demonios Si no quieres conocer mi locura Mirad este vídeo, chicos Que este hombre va a evolucionar a su gato Y le da una piedra agua, ¿no? Una piedra agua, tío Lo evoluciona en Vaporeon Me imagino que lo querrá para follar Sí Lo de siempre Él no es un holograma Pero podría ser un robot Busca las baterías Ok, ok Ay, 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 ay Como esta es lo grito ¿Qué temazo este, el del Tekken? Finalmente Buah, este Buah Este es buenísimo, tío Finalmente Se le está dando La atención Que se merece A esta obra maestra Aguante el pibe motosierra Se viene el anime del año Z, Z, Z Cagada No ha salido Y ya lo andan Sobrevalorando Duerman A los chainsaw tarts Oh my god Es que Oh Oh Dios santo Cuando tu Cuando tus padres No te dan atención Tío Acabas así, eh Qué mal Qué mal, tío Qué mal Qué mal Qué mal Estoy con los tigres En el campo de vacaciones Los tigres Vámonos allí Uye Ven que tenemos la sorpresa Tato Yo los tigres llegando Wow Voy a ver si nadie los ve Atravo y yo Yo voy adelante Una mujer se vuelve protagonista Sí Mi viejo Los que se habra Los que se habrá culeado Para llegar ahí Mi mamá cuando manejo Mi hermano cuando manejo El semáforo está en rojo Pero no hay nadie Jálale Joder Me revelo Un clásico Cuando tienes fiebre, estás enfermo Estás enfermo Nooooooo No te creo, Dios No te creo, que puta Que puta amo, está guapísimo, Dios De perico De perico is real Es que perico es así, es así el hijo de Suelto la cuchara Que linda eres, tú eres más que bienvenida Y ahora que sucedió, simplemente diré que el señor Bills Es de gustos un poco excéntricos Siete esferas Esencia Siete esferas Siete esferas Música 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 Chao, chao.